Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el Dr. Francisco Arce. ¿Alguna vez ha sido alguna consulta por dolor de garganta o infección de garganta? ¿O ha sido porque traes diarrea o ha llevado a tus hijos porque traen diarrea y te han indicado antibióticos? Antibióticos, ampicilina, timetrofri, indicloxas, estraxona, micacina, levufloxacina, metronidazol. Este video te interesa. Vamos a hablar de cosas que no te va a decir cualquier médico. Vamos a hablar de resistencias bacterianas, el por qué no están indicados los antibióticos en todos los pacientes, cuándo se deben de indicar y pues las generalidades. Actualmente las resistencias a antibióticos son cambios que hacen las células, bacterias, hongos, virus o parásitos para que los medicamentos, en este caso antimicrobianos, no tengan efectos contra ellos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se hacen resistentes, le pones el medicamento y como ya hicieron resistencias, ese medicamento ya no le va a hacer nada a esa bacteria, a ese hongo, a ese virus, a ese bicho en general. Entonces, ¿esto a qué conlleva? Pues lleva a mayor riesgo de infección, a mayor riesgo de complicaciones y con esto pues a mayor riesgo de muerte. Se estima que actualmente al año mueren 700 mil personas por resistencias bacterianas. Dicen los artículos, dicen los libros, no es algo que yo me estoy inventando, que para el 2050 se estima que va a haber más de 10 millones de muertes al año por resistencias bacterianas. Entonces, por eso se está regulando mucho la cuestión de vender antibióticos con receta, pero pues igual se venden con receta, pero muchas personas y tal vez más de uno de los que están viendo aquí el video han hecho esto, van y pagan la receta y la compran. Entonces, pues está, digamos, entre comillas regulado, pero pues igual hay varias maneras de conseguir ese medicamento. Y vamos a hablar de qué desventajas tiene. Una, hacen resistencias bacterianas, como les dije, aumenta la mortalidad, aumenta mayor riesgo de infección y aparte aumenta el riesgo de que puedas infectar a más personas. Digamos, ¿por qué aumenta el riesgo? ¿Por qué? Porque bajan las defensas y aparte las bacterias se van haciendo resistentes. Entonces, digamos que tú llevas a tu bebecito, no sé, 3, 4 meses, pero el que me ha tocado más joven fue de 3 meses por una diarrea aguda. Una diarrea aguda es una diarrea que dura menos de 14 días, no está complicado, no traía datos de infección, o sea, no traía datos, perdón, de fiebre, dolor en la abdominal. El niño realmente no llegó llorando, nada más traía 2 a 3 deposiciones semilíquidas al día. Llevaba 2 días de evolución, entonces no tenía ningún criterio para, ni siquiera para mandar a hacer laboratorios, porque los libros dicen que cuando es una diarrea aguda no se va a mandar a realizar electrolitos séricos, a menos de que sea un paciente crítico, ahorita les voy a decir en qué pacientes, pacientes que tengan deshidratación severa, o pacientes que tengan el pulso muy bajo, por ejemplo, pacientes que ya están en shock, o pacientes que tienen deshidratación por cuestión de deshidratación. Entonces, en ellos sí se solicita, pero de rutina no se solicita. De hecho, dicen las guías de práctica clínica que no está justificado mandar a hacer un coprocultivo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las infecciones de la garganta y de la pancita son virales. Entonces, nada más desde ahí ya partimos, que son virales, entonces no ocupan antibióticos, porque los antibióticos son para etiología bacteriana. Entonces, desde ahí, primer punto, ya no sospechan dejar un antibiótico. ¿Por qué? Porque más del 80 a 90% de las infecciones de la garganta y del estómago son causadas por virus. Entonces, los antimicrobianos son para bacterias. Entonces, desde ahí ya partimos. Dos, dicen las guías de práctica clínica que, por ejemplo, si el niño trae una diarrea aguda y yo le dejo antibióticos, no está justificado. ¿Por qué? Pues por lógica. Porque va a matar bacterias. En la pancita tenemos bacterias, las que le llaman flora intestinal normal. Entonces, los antibióticos lo que van a hacer es que van a hacer un barrido de la flora intestinal normal y eso puede propiciar a que si trae náuseas, vómitos y diarrea, pues le va a aumentar las náuseas, le va a aumentar el vómito y la diarrea. Y con esto, pues por lógica, tiene más riesgo de deshidratación. La deshidratación es muy complicada. Normalmente es la principal causa de muerte en los niños y en adultos mayores que tienen diarrea. ¿Por qué? Porque los niños y los adultos mayores se deshidratan inmediatamente. Entonces, de un día para otro se pueden deshidratar, se complican, pueden hacer una insuficiencia aguda o inclusive pueden caer en choque. Entonces, pues se nos complica, ¿sí? Se nos complica. Inclusive puede fallecer por complicaciones. O también, pues, por infecciones bacterianas, dependiendo si ha tomado antibióticos anteriormente, todas esas cosas. El tratamiento siempre, siempre elección en niños con diarrea aguda va a ser la hidratación oral. Doctor, pero no los antibióticos, porque sí es normal que la gente llegue pidiéndolo. Doctor, que traiga infección en la garganta también y me da un antibiótico. No, porque eso no es lo ideal. Cuando se deja un antibiótico, pues hay criterios. Hay criterios cuando el paciente tiene fiebre mayor de 38 grados por mínimo 2 a 3 días, que no le responde para acetamol y buclofeno, mal estado general. Que, por ejemplo, si tiene diarrea, pues que tenga diarrea sanguinolenta o que haya mucosidad. Entonces, tampoco se manda a hacer un paciente que tiene diarrea. No se manda a hacer un cultivo. ¿Por qué? Normalmente la diarrea, dicen los libros, dicen las guías, que dura normalmente de 1 a 3 días. Pero en general dura de 3 a 5 días. Eso es el promedio. Entonces, un cultivo va a durar de 3 a 5 días. Ya para cuando mandas a hacer un cultivo, el paciente ya se están remitiendo los síntomas. Entonces, aparte es un estudio que es caro. Está aproximadamente entre 400 a 1,200 dólares. Entonces, es mucho gasto para el sector salud. Por eso no se debe mandar a hacer de rutina. ¿En quién se manda a hacer? Pues en pacientes que sospechamos infecciones bacterianas. En pacientes que tienen diarrea por más de 7 días que no han mejorado. En pacientes con diarrea sanguinolenta. En pacientes que tienen alguna deshidratación severa. Y pues en que tengan mal estado en general, ¿no? Entonces, que estemos sospechando alguna otra causa. Y pues que no haya respondido inclusive a la hidratación oral. Que eso es lo ideal, ¿no? Claro que si el paciente no tolera la vía oral porque tiene mucho náusea, mucho vómito. Pues hay que hacerle, hay que darle hidratación pues entrevenosa. Eso es lo principal. Hay que dejar medicamentos para la temperatura. En este caso, hay que estar monitorizado en temperatura. Si llega a tener un poquito de pico febril es que es totalmente normal. Y haz cuenta que puede tener 37, 38. Pero responde a paracetamol y bufrofeno. Pues así no la llevamos nada más. Y podemos dejarle probióticos para mejorar la flora intestinal normal. ¿Por qué? Porque acuérdense que si dejamos antibióticos y trae diarrea, eso le va a aumentar. Digamos, si le va a aumentar, ¿por qué? Porque nos llevamos la flora intestinal, que son bacterias que ayudan a absorber el líquido. Entonces, como ya no hay, porque las que quedaban las barrimos nosotros con el propio antibiótico. Pues nosotros mismos podemos causar que el paciente se complique. Inclusive pueda morir por estas situaciones. Entonces, la invitación es que no se automediquen. Si van a una consulta porque llevan a su bebé, porque traen náuseas, vómitos, diarrea. Y les quieren poner antibiótico y poquito peor, si les quieren dejar antibiótico inyectado, váyanse con otro médico. Esa es la invitación. Acuden con otro médico. ¿Por qué? Porque una, pues, o no está actualizado, o si está actualizado, pues no le interesa mucho la salud del paciente. Claro que el contexto de cada paciente es diferente, ¿no? Hay pacientes que me han tocado a mí en la consulta, que llegan exigiendo que les des antibióticos. Quieren que se los des. Entonces, hay pacientes que ya tienen esa idea. Es muy difícil arraigarla. Ya la traen arraigada, perdón. Es muy difícil sacar esa idea. ¿Por qué? Porque ya se trae desde la infancia de que, ah, que trae una infección en la garganta. Ponme una ceftriaxona. Siempre dejan ceftriaxona y dexametasona. Entonces, esa es como la receta. Recuerden que los pacientes no son recetas de cocina. No se tratan todos igual. Nunca es el mismo tratamiento. Aunque sea la misma enfermedad, no es el mismo medicamento. Entonces, pues, hay que valorar todo eso. Los invito a que no se automediquen. Si tienen a su bebecito, no dejen que les pongan inyecciones. Inyecciones, en este caso, vacunas sí. Inyecciones para la infección, no. ¿Por qué? Porque van a decir, ah, doctor, pero es que las vacunas. Las vacunas sí las recomiendo. Sí las recomiendo totalmente. Las inyecciones, no. ¿Por qué? Una, cuando ponemos un antibiótico, me tocó a mí el bebecito de tres meses. Le pongo en contexto. No datos de alarma, no fiebre, no mal estado general. No traía de este diarrea como complicada, que se me fuera a deshidratar. Pues, el bebé estaba realmente bien. Pues, nada más traía deposiciones diarréicas en dos, tres ocasiones por día en cantidad muy leve. O sea, no es como que se me fuera a deshidratar. Él nada más pura hidratación oral. Y lo ideal es, como tenía tres meses, es darle la leche materna. Eso era lo ideal. No había más que darle. Entonces, y pues, nada más medidas generales, estarle controlando y vigilando la temperatura. A este bebé le indicaron una ampolleta de ceftriaxona, que es una ampolleta que es para, digamos, en general para un adulto de 70 kilos o más. Entonces, era inyectada. Y aparte le indicaron media ampolleta de dexametasona. Donde le llega a caer mal ese medicamento al bebé, hasta ahí llega. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Tengan muchísimo cuidado con sus bebecitos. Cuídelo. No lo llevan con cualquier médico. Llevan con su médico de confianza, pero también hay que estar un poquito enterado de qué está bien y qué está mal. ¿Por qué? Porque un bebé se puede complicar. Donde le llega a caer mal ese trexona, una profilaxis al antibiótico o al medicamento. O a la dexametasona, por ejemplo, que son corticoesteroides. Se puede complicar. Puede complicar, puede tener una nefilaxi. Pero eso son cosas graves. Pueden ser graves. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. No se automediquen. Hay que tener un poquito de criterio también. Recuerden que las inyecciones, pues una, son traumáticas. Duelen. Pueden tener mayores efectos adversos. Entonces, también pueden causar lesión a tejido blando, por ejemplo. En este caso, tejido nervioso. Más cuando son abuelitos o cuando son bebés. Hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque las estructuras y todas esas cosas están un poquito más delicadas. Entonces, pueden hacer un absceso. Pueden tener mayor riesgo de infección. Son más dolorosas. Mayor riesgo de tener alguna reacción adversa al medicamento. Entonces, la invitación es que no se automediquen. Si tienen alguna duda o pregunta, déjenme aquí en los comentarios. Déjenme también si tienen algún tema que quieren que abordemos. Pues lo vemos con mucho gusto. Le voy a estar poniendo algunos datos importantes aquí en el video. Para que vayan checando. Es todo lo que les estoy diciendo. No es como que yo me lo inventé. Todo es de artículos. Toda la información es de artículos. El tratamiento de la diarrea siempre es hidratación oral. Eso es lo principal. Hay que estar cuidando la temperatura. Para el tamol y buclofeno nada más. Podemos dejar, si hay mucho dolor en la pancita y eso, pues algo para la diarrea. Pudiera ser la operamina a tabletas. Si tenemos mucha inflamación, butildocina. Y pues eso es lo principal. Hay que dejar probióticos para mejorar la flora intestinal normal. Y te ayuda un poquito con la cuestión del tránsito intestinal. Pero si ya empezamos con fiebre, mañana de 38 grados, mal estado general, deshidratación. Por ejemplo, que el bebé esté llorando, no tenga lágrimas, una boquita seca. De este fontanela hundida o que le dicen mollera caída. También hay que llevarlo. ¿Por qué? Porque eso es un dato de deshidratación. Y pudiera haber complicaciones. Y tal vez si el bebé, pues también da parte de la diarrea, trae náuseas o vómito. Pues se nos puede complicar más rápido. Entonces hay que hidratarlo. Muchas veces no toleran la vía oral. Y hay que ponerle para enterar. Hay que canalizarlo. Entonces lo ideal ahí es valorarlo. ¿Por qué? Porque se nos pudiera complicarlo. Si les gusta este tipo de videos, ayuden compartiendo. Denle me gusta, suscríbanse a mi canal. Y esperen el próximo video. Hasta la próxima.